Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón era solo tuyo Y con nuestro amor fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste a tú, sí, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor, no Hoy llorando me pides Que vuelvo hacia ti, que perdone todo tu corazón No podría vivir ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré, no Ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste tú, sí, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor, no 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 Y ahora sin nada sabrás que tarde es No puedo amarte más, solo me queda a mí pensar Solo me queda a mí pensar No quiero tu amor, no No quiero tu amor, no No quiero tu amor, no